Compañeros, buenas tardes. Les envié la información que está circulando sobre el conflicto respecto a pensiones civiles que se está dando con los burócratas del gobierno del Estado. Algunos de nosotros formamos parte de las filas de trabajadores del Estado. Y bueno, nosotros como delegación de 3-1 que hemos sido combativos, si recuerdan hace 5 años por estas fechas, pues también nos levantaron, nos golpearon y hemos estado en lucha constante durante esta administración. Yo les pido que estemos atentos y que seamos solidarios con los compañeros trabajadores y recordarles que también debemos que estar pendientes. Entonces, ya se autorizaron dos centros de trabajo, Zacatelco y Apisaco. Ayer nombraron ya al titular del módulo regional de Zacatelco. Ya autorizaron el módulo de Apisaco. Situación incongruente de los que ya tenemos muchos años. Hace muchos años se abrió un módulo regional en Apisaco. Situación que no funcionó. Quieren crear centros de trabajo al interior de la USED cuando los reglamentos para creación de centros de trabajo no autorizan porque físicamente estamos dentro de un edificio. Estemos pendientes, estemos alerta. No nos tienen que tocar la finalidad torcida. Ustedes saben que es deshacer la delegación de 3-1. Amenazas que hemos sufrido. Amenazas que hace el titular en escuelas cuando se reúnen en otras partes. Lo ha manifestado que tenemos un presupuesto que no debemos de tener. Nos ha costado la lucha, la unidad y no vamos a permitir esto. Estemos al pendiente, compañeros, y apoyemos y seamos solidarios. Nosotros hemos vivido esto y más y nos hemos mantenido unidos y en lucha. Quedo a las órdenes. Buenas tardes.